Ayudar a las parejas a cumplir su deseo de formar una familia es el eje del Centro de Reproducción Asistida de Cienfuegos. Hasta esta entidad territorial llegan pacientes de las provincias centrales que luego de recibir atención en la base, esperan realizar tratamientos que les permitan concebir nuevas vidas. Métodos como la fertilización in vitro, la donación de óvulos y otras técnicas de alta complejidad arrojan éxitos en los resultados. El lograr embarazos depende mucho de la causa por la cual viene la pareja, porque hay causas de infertilidad femenina, masculina o de ambos miembros de la pareja. El centro tiene buena productividad, tenemos más de un 60% de efectividad en la baja complejidad y bueno, en la fertilización in vitro estamos con tasas por encima de un 40% en este momento, que son tasas bastante aceptables para las condiciones y los recursos que nosotros tenemos para hacer estos procesos. Fundado en 2007, el Programa de Atención a la Pareja Infértil cuenta en el país con cuatro centros de alta tecnología, entre ellos el Centro de Cienfuegos, donde en el año 2019 se lograron 130 embarazos, contribuyendo de esta forma a sumar miembros a las familias cubanas. Aliena Armas Enríguez, No Disur. No Disur.